El observatorio ambiental pronostica lluvias para las próximas 48 horas. Estas son producto de una baja presión que se desplaza por el territorio centroamericano. Vamos a tener siempre precipitaciones, las cuales van a ser de débil a moderada intensidad, ocasionalmente pueden ser de mayor intensidad y estas se van a concentrar más que todo en la cadena volcánica, así como también la costa de nuestro país. Además se espera que el cielo esté nublado con chubascos y tormentas aisladas, con énfasis en la cordillera volcánica del país. Estas lluvias se van a presentar, puede ser que se presenten horas de la mañana de forma aislada y en horas de la tarde y la noche también son probables que se presenten. Así que, ¿dónde se van a concentrar? Más que todo la cadena volcánica y la costa de nuestro país. Por otro lado, el ambiente bastante cálido, en horas de mayor insolación, mientras que en horas de la mañana, así como también la noche, bastante fresco las primeras horas, así como también en horas de la madrugada. Finalmente, los expertos recomiendan que si sale de casa no olvide su paraguas, pues podría utilizarlo. Rodrigo Arevalo, Telenoticias 21.